Otro tema que está en la prensa nacional y que nos está dando como de lado por los tópicos que en la última semana y media han llamado nuestra atención, que es el asunto, por ejemplo, de la pareja de la Hualliga, el tema de Donali Martínez y, en última instancia, o más reciente, el tema de Esmeralda Richiez, es el tema de la denominada Operación Frontera, que es básicamente una especie de ataque a la trata de personas. Entiéndase, esa estructura que tiene gente operando en la vecina nación, que tiene dominicanos de este lado, civiles, no solo militares. Oigan bien, civiles, no solo militares. Y haciendo una reflexión sobre este tema, que, por ejemplo, nos ha hecho saber que se cobran entre cuatro y ocho mil pesos, que hay supuestamente casos en los cuales los nacionales del vecino país pagan hasta tres mil dólares, y uno se dice, pero con tanta pobreza en ese país, ¿cómo es que hay gente que logra reunir semejante cifra? Pero también se ha revelado que hasta por trescientos pesos los militares los dejaban pasar. Y yo quiero ser directo y escueto en este tema, porque aquí particularmente lo que estoy viendo es una especie de jugada, porque ese tema de la trata de seres humanos de la vecina nación siempre ha existido. Desde que usted colocó militares en la frontera, ese bendito tema ha estado ahí. Entonces, de repente ahora viene un gobierno que decide emprenderla contra los militares, lo cual no es poca cosa. Y tenemos que preguntarnos qué situación se ha dado que hace que un gobierno dominicano enfrente a los militares en un negocio donde ellos hacen tanto, pero tanto dinero. A un punto tal, para que usted entienda la magnitud de esto, de que hasta la familia Vicini, oigan bien, hasta la familia Vicini, le tiene miedo a los militares en la frontera. Repito, la familia Vicini le tiene miedo a los militares en la frontera. Si hay una cosa en este país, quizás una única cosa a la cual la familia Vicini le tiene miedo es a los militares en la frontera. Para que sepa usted el nivel de lo que estamos hablando. Pero Luis Abinader, el presidente que menos envergadura tiene hasta ahora, porque no es verdad que Luis tiene más envergadura que Danilo Medina, que Leonel Fernández y que el mismo Hipólito. A Luis Abinader todavía a esta altura de juego hay muchos elementos de poder que lo ven como un advenedizo, que lo ven como un parvenu, que lo ven como un arribista. Pero bueno, allá ellos. El punto es, señores, que tenemos que preguntarnos qué obligó a Luis Abinader a tener que marcharle al negocio de los militares en la frontera. Y hay quienes ven en esto, o leen más bien, que el presidente se vio obligado a hacer esto, porque con esto le mandaba un mensaje a la sociedad dominicana de que él no está comprometido con la ONU en el tema de dejar entrar migrantes al país. Y para que quede demostrado de manera fehaciente, pues decidió atacar esa red. Sin embargo, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo aquí lo que estoy viendo es la construcción de una narrativa que busca justificar la implementación de una ley no para regular, sino más bien para penalizar a todo aquel que está metido en eso. Esta operación frontera, como la han llamado, es la punta de lanza, es la punta del iceberg para llevarnos a una problemática social cuya única solución sería, en efecto, una ley o la aprobación de una ley que no solo regularice, gerencie, sino que también penalice a los corruptos militares, civiles, lo que sea, que estén involucrados en el tema en cuestión de la trata de personas. Esa es mi lectura de esta repentina, por así decir, necesidad del gobierno de tener que aplacar y acorralar la trata de seres humanos en nuestra frontera con la vecina nación. Vamos a ver, van a jugar ahí. Ojalá y esté equivocado, porque lo que yo más deseo, como todo buen dominicano, es que el presidente se haya olvidado de ese bendito proyecto de ley. Jairo González sigue siendo noticia. El asunto de él ya va por más de 100 millones de dólares. Estoy citando a la prensa local. Yo aún no puedo creer que ese muchacho haya manejado más de 100 millones de dólares. Hay gente que aparece ahí estafada con unos 200 mil dólares, otros poco más. Hay uno supuestamente de que de 60 millones. Honestamente, yo diría que a esas personas también hay que invitarla a que pase, porque una persona que puede darse el lujo de colocar 60 millones de pesos en las manos de otro, pues caramba, tiene que estar muy bollante. Ahora bien, han salido ahora hermanos de la congregación religiosa a la cual él asistía, que a última hora decidieron quejarse también legalmente. Y me luce a mí que esos hermanos de la iglesia son o fueron más bien los primeros, de los primeros en ser estafados. Y es como que ni siquiera a sus hermanos de la iglesia consideró. No, con esos fue con los que primero comenzó el asunto. Ahora bien, señores, oigan esto. En cuanto a este tema en particular, y esto no lo digo defendiendo a Jairo. Hay gente que se dedica a esto de tratar de hacer dinero con las fluctuaciones de las criptomonedas. Ahora, yo entiendo que ellos deberían jugársela al doble y tienen que comunicarle a quien invierte en este negocio que existe un gran, un muy, un gran, gran, gran nivel de riesgo. En el caso de Jairo, supuestamente su empresa quebró porque dejó de pagar, pero dejó, o más bien, dejó de pagar a raíz de la quiebra, pero la quiebra se dio porque se desplomó el precio de las criptomonedas, sobre todo de Bitcoin. Vamos a suponer que fue eso. Si él logra demostrar que fue eso, pues él la llevaría más suave. Pero si se logra comprobar que había estafa porque él tenía un conocimiento previo de que algo podía ocurrir y aún así lo ocultó, pues ya ahí él está comprometido, aunque hay que decir que es muy difícil. No es tan fácil usted como abogado comprobar eso que ya ha descrito. Ahora, en sentido general, lo que aquellas personas que conozco unos cuantos que están metidos en eso, en el trading, el mercado Forex y también las criptomonedas, tienen, deben decirle a la gente el alto nivel de riesgo que hay. Hay que decir las cosas como son, hay que decir la verdad total. Al final del día, el que quiere ganar dinero sabe perfectamente que tiene que asumir riesgo. Todo aquel que viene subiendo de clase media baja hacia arriba, de clase baja para arriba, sabe que hacer dinero conlleva riesgo. Y digo todo esto porque tiene que quedar claro que Jairo es una cosa, mantequilla es otra y el negocio, el mundo como tal del trading es otra. Es un asunto que está ahí, es un asunto en donde si usted se adiestra, demanda mucho tiempo, eso es verdad, pero usted puede aprender lo suficiente para hacer dinero de otra forma. Porque es una economía paralela que está compitiendo con la economía convencional y que hay quienes no se sorprenderían ni un día X amanecemos con que el modelo estándar económico son las criptomonedas. Ahora, en el caso de Jairo, se le complica más la cosa, aunque a él se le ve muy sonriente en el Palacio de Justicia donde lo tienen. Es una sonrisa que revela para mí dos cosas, una burla por un lado y por el otro, una desconexión de la realidad a no ser que el plan que revelamos acá, de que él quería coger su vuelta para luego de estar libre, verse con el menor nivel de compromiso posible, a no ser que ese plan se le esté dando al dedillo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Hay un fuerte rumor de que Julio César Valentín será el próximo ministro de Trabajo, sustituyendo a Luis Miguel de Camps. Hay un asunto ahí rarísimo con Luis Miguel, que yo todavía no logro comprender de manera plena, pero si usted lo ve a simple vista, daría la impresión de que hay empleados del Ministerio de Trabajo que se están quejando ante el Tribunal Superior Administrativo de un muy maltrato dentro del ministerio que se supone que tienen que dar ejemplo de cómo debe tratarse a una empleomanía. Eso es lo que usted puede comprender al vuelo, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué están emplazando a Luis Miguel de Camps? Ahora bien, Julio César Valentín, o más bien el... Vamos a ver cómo podemos presentarlo a Valentín, el fundador del partido político Justicia Social, nombre que no me agrada. Ya he dicho por qué. Entonces, él va para el gobierno sustituyendo a Luis Miguel de Camps en el Ministerio de Trabajo. Miren, tomando en cuenta que Julio César Valentín tiene su propio partido y tomando en cuenta que se llama Justicia Social, entiéndase que él también se ha montado en la ola progresista, lo que podemos concluir es que ese nombramiento, en caso de que se dé, le va a traer problemas a Luis Abinader. ¿Y por qué razón le va a traer problemas al presidente el nombramiento de Valentín? Bueno, pues porque como él es candidato presidencial, él necesita, o lo será más bien en su momento, Julio César Valentín, él necesita ir construyendo desde allá una narrativa en donde se le vea como un dominicano preocupado, empático, doliente, de las masas. ¿Y qué mejor plataforma, o sea, qué plataforma pudiera ser mejor para comenzar a construir esa narrativa que un Ministerio del Trabajo, que al menos en teoría se supone, que representa los intereses de los trabajadores de República Dominicana? Si nombran a Julio César Valentín en el Ministerio del Trabajo, usted puede estar seguro que se darán choques. Se darán choques entre el gran empresariado dominicano y un Julio César Valentín que quiere ser reconocido por las masas, así al vuelo, como un elemento al que realmente le importa el destino, le importa la dicha de la gente. Y para que ese mensaje llegue, él tiene que chocar, porque son esos choques los que van a salir a la luz pública y harán que la gente se diga bueno, pero Julio César Valentín es un hombre al que le importan los pobres, le importa el trabajador. El problema con todo eso será que es evidente que a Luis Sabinader eso le va a causar problema con sus amigos los empresarios. Es por eso que digo que si se da ese rumor de que Julio César Valentín va para el gobierno a ser ministro de trabajo, pues ya entonces si se da eso, eso no va a terminar bien, señores. No va a terminar bien, porque muy difícil será a Julio César Valentín resistir la tentación de comenzar a jugar su rol como candidato presidencial para el 28, para el 32. O sea, va a usar esto como una plataforma, pero le va a crear problemas a los empresarios que inmediatamente se irán a quejar con Luis Sabinader. Lo estoy diciendo hoy. Eso, en caso de que se dé el rumor, hay otros, hay otros, como por ejemplo que finalmente Chubasquez se va del Ministerio de Interior y Policía y que vamos a poner ahí a este señor Andrés Autista que es un legendario dirigente del PRD-PRM. Así que así están las cosas en República Dominicana con este corre-corre que se ha dado previo al 27 de febrero como es habitual en nuestro país en donde se dan de vez en cuando algunos o muchos cambios en el tren de gobierno. Apartamento en los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces. chau. 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 ¡Gracias!